La Cámara de la Cámara No se hayan visibilizado a las compositoras a lo largo de la historia. El problema de los referentes en las compositoras y en las músicas es fundamental porque nos construimos en el vacío y además sin una solida base. Y el hecho de que se reivindique determinada música menor, que se consideraba menor, no es ni más ni menos que reivindicar ese papel que las mujeres realizaron en primer plano o en segundo plano. Gracias. 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 Gracias.